¡Lia Thomas! Bueno, Lia Thomas ya sabéis que fue la ganadora de todos los premios de todos los millones de premios de Estados Unidos de natación ¿Lia Thomas quién es? Bueno, tenéis vídeos y vídeos en mi canal secundario con todo este anime que es una maravilla Bueno, es esta nadadora trans que es un tío es un tío con dos cojones bien gordos que se cambiaba delante de las chicas y les enseñaba el nepe en los vestuarios, ¿vale? O sea, es un tío que quiere decir que es una mujer porque creo que era un año antes de empezar el tratamiento de empezar el tratamiento no, de decir que es trans era un tío normal y corriente, estuvo un año sin entrenar, entremedia bueno, una movida, o sea, cero compromiso con su cambio de sexo tal cual, o sea, trans mis cojones sobre todo los de él y básicamente ganó todos los premios y claro, nadie le podía echar, ¿por qué? a ver, transfobia, ¿vale? y ahora han tomado una determinación ¿vale? la Federación Internacional de Natación ha tomado la determinación de vetar a las mujeres trans que las mujeres trans no puedan competir en las competiciones femeninas sin embargo, han dado una solución que es crear una nueva categoría para las mujeres trans ¿vale? que las mujeres trans compitan con otras mujeres trans bueno, vamos a ver esta noticia, ¿vale? venga, le doy Lía Thomas, la primera mujer trans en ganar el Campeonato de Natación Universitario de Estados Unidos esperaba clasificarse para el equipo es muy mujer, ¿vale? es un tío con bañador de chica picó en 2024 pero bajo el nuevo reglamento de la FINA la Federación Internacional de Natación no es elegible para competir mientras los mundiales de natación tienen lugar en Budapest la FINA votó prohibir que las mujeres trans compitan a nivel de élite si han pasado parte de la pubertad masculina tenemos que proteger los derechos de todos nuestros atletas a competir pero también tenemos que proteger la competición justa en todos nuestros eventos especialmente en las competiciones femeninas el 71% de las 152 federaciones nacionales que conforman la FINA votaron a favor de la nueva prohibición con base en un informe de un panel científico del organismo que estipula que las mujeres trans tienen una ventaja significativa sobre las nadadoras cisgénero incluso tras disminuir médicamente sus niveles de testosterona es que, es que vamos a ver es que es de cajón, ¿vale? es de cajón y ya sabéis que yo no tengo ningún problema con las personas transexuales que yo no hablo de personas transgénero hablo de personas transexuales y no tengo ningún problema, entiendo lo que es la disforia y no tengo ningún problema con todo este asunto ya lo sabéis, lo he comentado muchas veces pero aquí el asunto es que incluso estando totalmente a favor y no teniendo ningún problema con el tema de la transexualidad incluso con eso estoy totalmente en contra de que las personas transexuales las mujeres transexuales compitan con las mujeres biológicas porque tienen una ventaja significativa que es que han estado expuestas a niveles de testosterona muchísimo más tiempo y sería injusto ya está es por una cuestión completamente biológica aquí no tiene nada que ver que yo no sepa las injusticias por las que pasan las personas transexuales ¿vale? que lo son y las denuncio siempre y vosotros lo sabéis así que no en este caso aquí estarían privilegiadas ¿vale? y no me da la gana no me da la gana porque las nadadoras entrenan muy fuerte entrenan mucho entrenan duro y es justo que las mujeres compitan con las mujeres ¿vale? las mujeres biológicas por una cuestión totalmente genética sin más ¿vale? aquí no hay cuestiones ideológicas ¿vale? defensores de los derechos LGBT ¿cómo no? argumentan que no hay suficientes estudios sobre atletas trans de élite y temen que la decisión sirva de precedente para que otras federaciones deportivas tomen el mismo camino vaya por Dios esta política de la fina tendrá un impacto enorme sobre las normas en otros estados esto para mí es el crimen real el hecho de que esta política puede terminar afectando a un menor de 14 años en el instituto no es tan sencillo como que ese menor de 14 años pueda tener una competición específica para personas transexuales para mujeres transexuales o para hombres transexuales de todas maneras no entiendo por qué estáis siempre tan pendientes de de que un menor bueno ya sabéis la controversia de que los menores tengan que ser transexuales sí o sí porque vosotros lo decís y no dejarles crecer y pensarse un poco las cosas que estamos hablando de un tema serio pero bueno están obsesionados con eso es una cosa que tienen ellos se les ha metido en la cabeza el tema de los de los menores transexuales trans transgénero mejor dicho vale y se les ha metido en la cabeza entonces bueno pues tenemos que tenemos que tener en cuenta que este va a ser el relato habitual de esta gente vale me pone triste la fina asegura que establecerá se pone triste se pone triste my feelings mis sentimientos y los de todas esas nadadoras que perdieron injustamente contra contra Lía Thomas eso no te pone triste una categoría abierta para mujeres trans en algunos eventos pero la decisión intensifica el debate acerca de los atletas trans mientras el mundo del deporte intenta que la competición sea justa e inclusiva algunos ven estos esfuerzos como discriminatorios ven algunos esfuerzos como discriminatorios vale en fin y bueno tengo esto por aquí a ver un momento espérate aquí vale porque resulta que nuestra queridísima os acordáis de creo que es desde aquí espérate un momento vale es que copié la dirección de youtube dos veces vale aquí está vale os acordáis de la tipa esta del fútbol Megan Rapinoe traducir a español pues ella tiene algo que decir de todo esto porque ella sabe de todo Megan Rapinoe sabe de todo tío o sea hasta de ella sabe de fútbol y ella sabe de natación también y entonces tiene que opinar vale y su opinión es muy importante estamos en el daily way dice después de los comentarios de Megan Rapinoe sobre las niñas que compiten contra asletas transgénero los críticos critican tengo el mío que se jodan los niños básicamente Megan Rapinoe ha dicho que 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 si tus niñas tienen que competir con 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 niñas trans pues que se jodan no ha dicho eso pero ha dicho lo siento mucho pero lo que hay es que claro como ella está a punto de jubilarse ahora ella está a punto de ya su carrera murió y encima tiene el dudoso honor de haber competido su equipo de fútbol de soccer haber competido con un equipo de chavalitos de sub no sé si eran sub 17 o no sé qué y haber perdido como como vamos no sé si eran niños incluso que perdieron el equipo ganador del mundo que era el de ella perdiendo con el equipo de los niños o de los chavales encima ¿sabes? pues como ella ya se la pela todo porque a esta tía se la pela todo porque esta tía llegó a amenazar a sus compañeras para que se arrodillaran cuando el BLM o sea ella llegó a amenazarlas y había un montón que decían es que nos está amenazando para que hagamos estas gilipolles sí de 14 años o sea de 14 ah sí de 15 15-14 años como perdió el equipo ganador del mundo de soccer perdió con niños de 14 años ¿sabes? pues claro es que a ella ya se la pela todo a ella ya se la suda y entonces ella dice ah que es que tus niños van a tener que competir con o sea tus hijas tienen que competir con niños trans ah pues yo que sé no es mi problema a mí que me cuenta jaja saludos ¿sabes? que ya se va a retirar a ella ya no la afecta ahora que la pongan a ella a jugar con mujeres trans a ver si le gusta que la pongan a ella es que de verdad bueno pues la idiota esta que es tontísima diciendo estas tonterías ¿vale? protege a tus hijos trans ¿vale? a los hijos trans y que hay que protegerlos a los demás no la destacada jugadora de fútbol femenino Megan Rapinoe captó la ira de los usuarios de redes sociales el martes por argumentar que las atletas y sus padres deben superar las ventajas biológicas que los atletas transgénero masculinos tienen sobre las niñas es que es un trauma vuestro es que el problema es vuestro ¿cómo no vais a dejar que vuestras niñas compitan contra chicos perdón contra niñas transgénero por favor es que es que tenéis que joderos ¿vale? básicamente dice Rapinoe le dijo le dijo a la revista Time es que encima esta gente hablando en la revista Time es que es como pero ¿por qué le dais altavoz a esta gentusa tío? en una entrevista publicada el domingo que apoya 100% la inclusión trans en los deportes femeninos descartando las preocupaciones sobre la equidad también alentaría a todos los que temen que alguien tenga una ventaja injusta sobre su hijo a que realmente den un paso atrás y piensen de que estamos hablando realmente aquí que aquí no importa que tu niña quiera hacer natación no importa eso no importa lo que importa aquí es que tiene todo el derecho del mundo una niña trans que nació siendo un niño y por lo tanto ha estado expuesto a muchísimos niveles de testosterona muy superiores a los de tu hija y la va a ganar no importa eso lo que importa aquí es la inclusión y si ya no vuelve a ganar una mujer biológica ningún premio ni ninguna competición femenina que le den por culo pues haberse hecho trans es que de verdad es que no estáis pensando en los niños trans ¿vale? y ellos piensan demasiado o sea los padres los padres que se quejan porque sus hijas tienen que competir contra niños contra niñas trans se quejan mucho pero es que ellos ellos en fin dice estamos hablando de la vida de las personas lo siento el equipo de voleibol de la escuela secundaria de su hijo no es tan importante aquí importa lo que yo te diga a ti que tiene que ser importante ¿vale? Rapinoe se desgarró por el comentario sordo ya que los usuarios de las redes sociales se apresuraron a señalar que los comentarios del atleta se producen cuando Rapinoe está en camino de su retiro el editor del emérito emérito del Daily Wire Ben Sapiro escribió solo una nota si a los hombres biológicos se les permitiera jugar contra el equipo nacional de fútbol femenino de Estados Unidos Sapiro luego se vinculó a una historia de 2017 de CBS Sports donde un equipo de la academia de niños menores de 15 años que superó a la selección nacional femenina de Estados Unidos en una pelea bueno en un enfrentamiento me imagino tú fíjate tú fíjate aquí fútbol club Dallas de los niños de menos de 15 años eh ganaron al equipo nacional de mujeres eh Megan Rapinoe fíjate que importante es el sexo fíjate que importante es el sexo con el que naces en los deportes fíjate que importante es y que poquito que poquito te lo tomas en serio tú claro a ti ya te da igual dice yo tengo la mía que se jodan los niños se burló sustintamente el escritor conservador Jim Trecher de Rapinoe en fin bueno luego hubieron un montón de reacciones vale un montón de reacciones si la profesional de relaciones de relaciones públicas vanessa santos criticó a Megan Rapinoe criticó Megan Rapinoe puede decir estas cosas con seguridad porque ya está cerca de jubilarse y no está en peligro de ser reemplazada por un atleta transgénero no está haciendo nada para preservar el futuro de los deportes femeninos Megan Rapinoe es egoísta muchísimas gracias infoblogger muchas muchas gracias bienvenidos a todos los infolovers maravillosos que tal estoy viendo lo de la federación de natación vale con el tema de que han vetado a las mujeres trans de competir con las chicas con las mujeres biológicas vale bueno Megan Rapinoe tiene dos medallas de la copa del mundo y un oro olímpico gracias a la segregación sexual en el deporte es que tú fíjate que cosas Megan Rapinoe tú fíjate que cosas tío estamos hablando ahora de que Megan Rapinoe la la futbolista esta está diciendo que que no le no en Australia dejaron entrar a un equipo de hombres a la liga femenina de Nerval parecido al basquetbol porque somos muy progres y adivinen que paso xd no puedo poner vídeos que no sé si tienen copyright Alan Vega lo siento de verdad pero bueno ya lo podéis ver la gente del chat en fin bueno y a todas estas a todas estas que habrán opinado aquí en España personas como Carla Galeote Carla Galeote tiene una opinión sobre esto chicos vamos a leerla vale bueno dice Carla atentos se prohíbe que las mujeres trans compitan en natación femenina las mujeres trans son mujeres y todo lo que sea excruirlas es vulnerar y discriminar sus derechos humanos habéis vulnerado lo menos 800.000 millones de derechos humanos con esto federación de natación que lo sepáis ni un paso atrás y la banderita trans vale pero pero hay gente que le puso este tweet vale que esto es una maravilla la mayoría de críticas a este tweet son de personas que jamás han tenido o tendrán la regla pongo a personas porque si pongo el género se me llamará feminansi pero que vaya el sister se cuenta solo uy Carla vaya 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 para tus comentarios y para tus twitter si que hay que tener la regla para poder hablar pero para competir en natación no para competir en natación no hay que tener la regla es que no me jodas no me jodas yo entiendo entiendo el argumento entiendo y comparto el argumento que una mujer es mucho más que una cuestión física pero en los deportes es una cuestión física o sea yo entiendo eh entiendo y lo comparto repito repito el argumento de que una persona con disforia se pueda sentir del sexo contrario porque está súper estudiado que incluso la configuración cerebral es distinta en las personas con disforia vale es distinta es la del sexo con la que se identifican eso lo entiendo lo entiendo lo comparto y lo comprendo y lo defiendo vale no tengo ningún problema ningún problema y lo sabéis todos vale pero es que eh aparte ser una mujer es una cuestión de un montón de cosas es una cuestión psicológica es una cuestión social es una cuestión eh hay tiene muchas dimensiones ser mujer y una de ellas es la dimensión física esta si no reclama derechos humanos una vez al día le entra urticaria obviamente obviamente hombre tu ración de derechos humanos va aicar la galeote vale tenía que salir una de esas dimensiones en las que se puede ser mujer es la física también es la biológica y donde se ve y donde se puede donde hay una competición entre que atleta o sea que deportista personas que se dedican a la competición física eh allí estaríamos partiendo de una ventaja eh si eres una mujer trans si eres una mujer trans estás partiendo con una ventaja y es que tú naciste siendo hombre y tus niveles de hormonas y de fuerza y de un montón de cosas se corresponden con tu sexo biológico no pasa nada por hacer una categoría para personas transexuales quiero decir diferenciamos en el físico cualquier persona que tenga hijos e hijas se habrá dado cuenta que el cuerpo del niño tiene un cuerpo más grande y fuerte desde el principio y la niña suele ser más pequeña imagina cuando crezcan con ese nivel de testosterona en el niño exactamente pero es que nadie les niega las competiciones se lo está diciendo la propia federación a mi no me importa crear una categoría nueva si es que es una gilipolle si queréis competir competir pero tener en cuenta que vosotros biológicamente no sois una mujer y no pasa nada no pasa nada porque ser mujer no va es más allá de un cuerpo biológico o sea ser mujer tiene que ver con un montón de cosas más y yo eso lo entiendo y lo comparto y no se los voy a negar pero biológicamente no puedes competir con mujeres biológicas porque es injusto no es justo no es justo entonces yo que sé y más me hace gracia Megan Rapinoe que si no llega a ser por la segregación de sexos como bien le decían en ese tweet ella no se hubiera comido un mojón en su vida es que Megan Rapinoe si todos si todo fuera relativo y los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos fueran iguales que es algo que que no se entra en la puta cabeza la biología no se entra en la puta cabeza si todos los cuerpos fueran iguales tú y tú hubieras querido dedicar al fútbol tú hubieras comido 40.000 mojones o sea es que los niños de 15 años te ganaron tía que coño me estás contando que cojones me estás contando tío en fin cosas de progres tío yo que sé si es que no sé ni cómo explicar esto ya pero muy bien por la federación de natación porque se han dado cuenta que esto es una puta locura y menos mal menos mal dice perezosa no importa que le baje la testosterona ya la genética hizo lo suyo huesos más densos correcto fibras musculares más gruesas y que generan más fuerza y potencia punto tal cual es que ni siquiera es por una cuestión solamente hormonal es una cuestión también de que de que el la fisiología masculina y femenina es distinta os guste o no os guste a los progres vale os guste o no os guste a los progres dejar de confundir a las personas transexuales dejar de manipularlas por favor dejar de explicarles fantasías dejarles de contar mentiras a las personas transexuales las tenéis completamente confundidas y más a los niños o sea dejar alejaos alejaos o sea sois la 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 peor pseudociencia que me he tirado la cara en los días de mi vida tío es que es es avergonzante ver este tipo de cuestiones y que esto esta gente se plantee cosas que van contra el sentido común la lógica la naturaleza la biología es que es es alucinante de verdad pero luego mira que bien lo entienden con Carla Galeote cuando ella habla de cosas de la regla de cosas de chicas y no se que y le contestan le contestan chicos ay no es que tu no tienes la regla tu no me puedes contestar porque tu no tienes la menstruación eh es que eres un hombre como me vas a contestar mira que bien lo entienden mira que bien lo entienden en fin pues nada chicos le doy al out y lo entienden